En esta ocasión les voy a hablar sobre B-Investment. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a decir que se puede esperar sobre ellos. Y bueno, antes de comenzar, pues les tengo que decir que es una review de pago, ellos me han pagado para que hable por ellos. Hay unas cosas que me pidieron que diga, pero independientemente de ellos, les voy a dar mi opinión sincera, les voy a decir que esperar exactamente. Y bueno, pues de qué trata, veamos. Si se fijan, pues aquí se habla de obtener un préstamo para negocio, un préstamo personal, invertir tu dinero sobre nosotros y más. Por cierto, pues también acordaron el título, que obviamente no coincido con él, que quede bien claro. Y bueno, vean lo que dice. Haz tu futuro mejor, únete a la comunidad de invasión global de 80 mil miembros, invierte trabajo sabio, equipo sabio, con líder en inversiones globales bajo la guía de un equipo profesional, usa la plataforma donde grandes hombres de negocio y grandes personas se conocen. Sobre nosotros, somos de un tipo de inversión de plataforma, combinando préstamos de persona a persona, de persona a negocio, inversión e inversiones en sectores de la economía. Obviamente disponible solo para inversores acreditados. Bueno, el inversor acreditado es un tipo de categoría que tiene el gobierno de Estados Unidos y define a aquellas personas que ganan más de 100 mil dólares. El tipo de inversor acreditado, pues son quienes tienen el derecho legal para participar, por ejemplo, en la compra de acciones de una empresa. Básicamente eso es lo que se trata. También son quienes deben de participar o pueden participar en las STOs, que son un tipo de ICOs. Y bueno, pues digamos que eso hace sentido. Ahora veamos los números, a ver qué es lo que nos dicen. Pero eso sí les adelanto. La que yo conozco que paga más en dólares en el mundo cripto. Y digamos, pues que tú no tienes el riesgo directo, sino que lo asume la plataforma, pues te da el 10% al año. Las que conozco que te puedan ofrecer más en pesos, te pueden ofrecer hasta un 40%, pero cargando tú con el riesgo. O sea, tú le prestas, esta persona te ofrece 40% de ganancia anual, pero pues si no pagan, no va a haber quien te responda. Esa es la diferencia. Así que para ver los números, a ver si están más o menos en esa proporción, para que sea creíble. Nuestro objetivo es crear un sustentable y escalable modelo de inversión independiente de grandes bancos. Ha sido diseñada para dar control financiero de tu futuro. Aquí puedes invertir a salvo en un amplio rango de préstamos, crear tu propio portafolio y monitorear el crecimiento de tus inversiones. Nuestra avanzada plataforma de inversión permite a los clientes efectivamente invertir en varios préstamos y los más rentables del sector de la economía. Tienen la oportunidad para inversión directa en línea o en individuos o empresas. Como también la diversificación en un amplio portafolio de sectores de inversión en etapas tempranas con el soporte de muchas compañías de capital de ventura y de inversión privada. Bueno, control de inversión, rentabilidad, seguridad de depósitos, multivector de los negocios. Y bueno, aquí están, pues este es de persona-negocio, persona-persona. Y bueno, se supone que están en real estate, o bueno, que son bienes raíces y construcción, transporte, tecnologías, energía industrial, financia e inversión, y pues aquí es la enta minorista o departamental, más bien dicho. Y bueno, no voy a ir a la parte sobre nosotros, bueno, voy a mostrarla, pero sinceramente dudo que tengan algo que sea relevante, porque es importante saber a quién le estamos dando nuestro dinero. Bueno, generalmente, pues no dan la cara en este tipo de inversiones, independientemente de ello, no es garantía. Lo que es más importante es que estén registrados para ofrecer valores y sobre todo, o bueno, o en su defecto, que demuestren cómo generan las ganancias. Les voy a mostrar cómo se crea la cuenta. Les voy a dejar el enlace en la descripción por si a alguien le interesa. Cabe mencionar, pues, que es alto riesgo y la forma adecuada de tratarlo es como una apuesta. Y bueno, la información que te piden es el nombre, el login, que es decir, pues, tu, digamos, clave de acceso. Aquí tu mail, confirmar el mail, contraseña, confirmar contraseña, y pasamos al siguiente paso. Bueno, vean lo que me está preguntando el país. Y que si soy, no estoy acreditado, pues, invertiré en los tratos que no requieran acreditación. Aquí hay que poner no estoy acreditado, pues, invertiré en... Ok. Certifico que soy inversor acreditado porque, bueno, mi fortuna es de un millón. Mis ganancias, ok, 200.000. Esos son los que... Son las... Condiciones que te piden para ser un inversor acreditado. Yo había dicho que 100.000, pero son 200.000, o tener cuando menos un millón de dólares. Y bueno, aquí hay que decir, yo invierto a través de la firma EBC. Que cabe mencionar, pues, que esto es puro aparentar. Obviamente. Lo aquí te cierras en Sign Up. Ni sé, la verdad, si está en español, pero es bien sencillo. Le das botón de clic derecho. Y le pones traducida al español y listo. Ok. Me dice que ya estoy. Que no proporcione mi pascua a nadie. Y bueno, ya simplemente Sign In. Y me están dirigiendo a la cuenta. O sea, como lo he dicho previamente, esta puede desaparecer en cualquier momento. Es totalmente imposible poder determinar cuánto va a durar. Bueno, este es el back office. Aquí aparece mi login. El balance. Lo que he ganado. Inversión. Depósitos activos. Y bueno, para agregar fondos es aquí. Que cabe mencionar que tienen una promoción teórica. Porque, pues, es lo que dicen. Y veremos si lo cumplen. Aquí, pues, eliges el monto a depositar. El que tú desees. Y pones el método de pago. Estas son las opciones. Preferred Money. Pagir. Bitcoin. Litecoin. Dogecoin. Ethereum. Por ejemplo, que fuera Bitcoin. Le pones el submit. Y bueno, la promoción que tienen es la siguiente. Ah, pues, piden que hable sobre la situación actual financiera difícil en el mundo. Y que esta compañía es la mejor inversión, plataforma de inversión 2020 también. Bueno, tienen una competencia de 3,000 entre aquellos que se registran usando este link. El mío, pues. Y que hagan un depósito al menos de 100 dólares. En la siguiente, en el siguiente video, sumarán los resultados. Habrá 10 ganadores. Y bueno, también se menciona que habrá un bonus de, un depósito en el bonus de 1,000 dólares. Daremos un bonus de 100. De 3,000 a 5,000 más 200. De un depósito de 5,000 el bonus será del 10%. Así que, bueno. Para quien desee depositar, pues, si es con una wallet, de, digamos, del celular, del teléfono. Pues escaneas el código y ya pones el monto a enviar. Este sería el monto exacto. Es bien importante que verifiquen enviar la cantidad exacta. Porque hay veces que no reconoce el pago si te falta algún número. Hay algunas carteras que escribes tú lo que quieres enviar y te descuentan ahí mismo la tarifa por retiro. Y hay otras que te preguntan antes. Así que, verifica muy bien la cantidad exacta. Esta es la cartera a la que se estarían enviando los fondos. Una vez que lo envías, pues, tienes que esperar a que se acreditan los fondos. Y bueno, ya una vez que se acreditan, pues, aquí están los planes de tarifa para que elijas el que más se acomode. Entonces, veremos la parte, digamos, más importante de, ok. Entonces, las ganancias, pues, ya se puede ver que no tienen nada que ver con un préstamo real. O sea, son sumamente exageradas. 17.30 semanalmente por 50 semanas o 52, pues. Estamos hablando de, por ahí del 850 por ciento, algo así. 900 que, con este plan, 15 por 50, 750 por ciento. O sea, son ganancias sumamente exageradas, que no tienen ni pie ni cabeza. Obviamente, nadie genera eso, incluso, con problemas, en un año pueden ganar esta cantidad. Así que, bueno, son, también son montos bastante altos los de depósitos. Es curioso que me hayan mencionado cantidades tan bajas. Porque ya ven que decían que puedes depositar 100. Ok. Bueno, estos son otros portafolios de inversión. Ok. Desde 5 dólares es lo mínimo. Que te generan el 1 por ciento diario, 360 al año. O sea, sumamente exagerados. Y te pueden generar hasta el 2.7 con 1.500 dólares. O sea, la verdad es que, pues, esta plataforma, ok, por hora, 0.06 por ciento por 5 días. Estaríamos hablando de 0.06 por 24. Bueno, este no genera tanta ganancia como las otras. Es el tipo de paquete que genera menos. Serían 1 y fracción por ciento al día. Básicamente es lo que te estaría generando. Como por ahí de un 7 o 8 por ciento te estaría generando en ese periodo de tiempo. Y bueno, son montos no tan accesibles. Donde es más accesible, pues, en esta parte. Y es el que yo les recomendaría porque son inversiones más pequeñas. Montos no tan fuera de sí. O sea, periodos de tiempo más pequeños. Por ejemplo, 3 días, 5 días, 1 día. Bueno, pues, digamos que tiene más sentido. Y una vez que eliges el que deseas, por ejemplo, que tú quisieras, por decir algo, uno de aquí. Simplemente le das clic a que deseas. Pones el monta de invertir, el procesador de pago en el que invertiste. Le pones submit y listo. Así es como te desactivas la inversión. Bueno, para withdraw. Sí, o sea, sin lugar a dudas, esta es una plataforma de alto riesgo. Y digamos que estamos casi en el terreno del azar. O sea, es casi imposible poder determinar lo que va a durar. No tiene potencial para durar mucho tiempo. Eso también les quiero agregar. Vean, aquí le presionan para traducir al español. Si no tiene modo de durar, tiene potencial como para durar un mes. Un mes máximo así, yendo de muy exagerado, dos. Pero, o sea, digamos que es lo máximo que puede durar. Lo más seguro es que sea menos. Porque, pues, yo no sé qué es lo que esté pensando el dueño de esta plataforma. O sea, ellos lo hacen con el objetivo de hallarse dinero fácil y rápido. Y, pues, han de tener un número en su mente. A lo mejor cuando junten un millón, cincuenta mil dólares. Cuando empiecen a caer las entradas. Cuando pase un mes. O sea, es por especulación. Cualquier cosa que pueda decir. Por eso se me hace complicado invertir en plataformas de alto riesgo. Hay gente que, pues, que dice que pueden hacer una estrategia diversificando en estas plataformas. Sabiendo cuál es el momento adecuado de entrar y cuándo salir. Y, pues, o sea, yo lo veo más bien como apostar. Porque eso es. Es porque no tengo yo ningún parámetro como para poderles garantizar que lo que ustedes inviertan se vaya a recuperar en, pues, el tiempo mínimo. O sea, es imposible poder determinar eso. Así que, pues, es una opción más de alto riesgo. Y, pues, o sea, literalmente dinero que se puedan dar el lujo, sin lujo de apostar. O sea, no es ninguna inversión, no es nada serio. Y, bueno. Creo que no he mostrado sobre el plan de afiliados. Y creo que es un punto importante a tomar en consideración. Bueno, aquí está el link. Probé un par. Estable ingreso pasivo al tomar parte de nuestro nivel. Tres niveles. 5% de cada depósito. 2% y 1% del segundo y tercer nivel. Bueno, básicamente, pues, así es como funciona. Entonces, ya saben. O sea, esto se va a desaparecer. Si a ustedes les gustan las de alto riesgo, pues, es otra opción. Y, bueno. Cabe mencionar que no estoy incitándolos a invertir, ni mucho menos. De hecho, o sea, pues, yo prefiero que ustedes inviertan en las de bajo riesgo. Pero cada persona es consciente del riesgo que desea tomar. Y que si me dicen. Oye, ¿por qué estás defendiendo a esta página? ¿O por qué hablas bien de ella? Siendo que hablas mal de otras, que tienen oficinas, que tienen cíos que dan la cara, que son legales. Esta es tan estafa como aquella que están defendiendo. Así de sencillo. O sea, que a las otras las he llamado basuras piramidales, pues, esta también lo es. Así de sencillo. Y, bueno. No me queda más que agradecerles por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba. Y, sobre todo, por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro.